¿Qué serie es esto, Julio? Señores, solo la campana, la tarjeta de Don Lama, las malamitas. Diez puntos para el Archie Solís, nueve puntos para Jeter Oliva. Todo, todo lo que le han enseñado de bueno al Archie en su vida de boxeador, lo ha puesto en práctica esta noche en Guadalajara. Sí, se está graduando otra vez en un regreso como campeón del mundo, lo cual a mí realmente me deja exaltado esos sentidos por lo que está haciendo. Pero, Ulises Solís, veanlo nada más, sabe percibir lo que es hasta la caída de una gota porque sabe lo que es el espacio y el tiempo y Jeter Oliva termina por pegarle abajo. De eso hablaba Marco Barrera, cuidado con los riesgos que se toman ya en un último episodio, Marco. Pues claro que sí, todo eso lo puede evitar manejándolo con su mano izquierda, contragolpeándolo con su mano derecha y poderlo mover, sabe que la pelea la lleva arriba. Ahí se vuelve a sequear con la cabeza, eso es lo que debe de evitar en este round. Sí, definitivo, se vuelve un round complicado, lleno de adrenalina, lleno evidentemente de potencia, los golpes de Jeter Oliva, que siguen hallados y sigue pegando arriba en la cabeza, Julio. Pues qué voy a decir, que el filipino es muy cochino, el Archie también se deja llegar mucho, no debe dejarse llegar, creo que debe de manejar el round a su antojo, la pelea va a ganar. El referee es un adorno, Carambel Archie agarró, se vino, se inclinó y nunca tuvo el respeto suficiente para decirle que no lo hiciera. Hizo lo que tenía que hacer, entra Ulises Solís, terminan por tocarle el rostro. Están queriendo quizá exigirse en la última parte, Chellente llevará al triunfo con irresistibles precios, a darle cheval de pick-up. Duran, Duran, trabajando duro lama. El filipino sabe que está apostando a la lotería, un golpe le puede dar la victoria y otra cosa no, entonces se está haciendo el round más cochino de los 12 y es el Archie tratando de llegar al final. Ahí está señores, pero pone orden el Archie y justamente lo hace con la izquierda, mete primero señores el job y después remata con la izquierda, ataca abajo, vuelve a pegar en pecho y termina por amarrarse, cuidado con las cabezas, momento complicado porque aquí mi Julio las balas perdidas existen. Las balas perdidas existen, como tú dices, y debe tener cuidado el Archie, manejar este round con cautela porque ya la verdad la pelea está ganada. Marco te escucho. Claro que sí debe manejarlo con su mano izquierda, manejarlo a su media distancia, no dejarlo que se acerque. Hay de un pasito para atrás muy inteligente, pero no debe de pegarse, la pelea la lleva ganando, así es que vamos a darle bola. Sí, ahí está entonces el propio Ulises Solís, termina por meter un gancho 6-9 fase con izquierda, lo levantaba con upper cortito, ya ganó esa ventaja. Quizá Ulises Solís se le va encima y termina por atascarlo, y lo deja tembeleque señores. Ese último golpe de derecha termina por hacer trastabillar otra vez al filipino. Jeter Oliva ya recibió la contundencia necesaria, el Archie se está atreviendo, vuelve a mandar izquierda y derecha, ahora recta, ataca de manera lateral. Oliva ya sabe que se tiene que cubrir, quizá ya pasaron esos momentos donde era valiente y donde seguía atacando, pero Ulises le ha dejado claro que el maestro arriba del coelátero es el ama. El mejor Archie, uno de los mejores que hemos visto, no me importa el argüellito, el chocolatito de Nicaragua, este Archie tiene oportunidad con quien le pongan enfrente. Se puede concebir, sí, quizá, ya con el mejor mini mosca del mundo. Levanta la mano, el chocolate es peligroso, quizá le quiere, pero se levanta el Archie y se erige como el campeón test. Lama, 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 va en la tarjeta. 10 puntos para el Archie, Solís, 9 puntos para Jeter Oliva, todo, todo, todo para el de Guadalacara, mi tarjeta. Solís y el Archie, los ganchos de izquierda, los remates de derecha, le da justo al blanco como el Chastronel, le da justo a las canas. Ahí lo tenemos, aunque Jeter Oliva tenía lo suyo, Ulises Solís logró contener por algún momento. Abrazar es un recurso, pero impactar también en el cuerpo es otro de ellos. Hoy, sin duda, el Archie Solís es uno de los mejores mini mosca del mundo, si no es que el mejor. Se puede escuchar y se le ven las lágrimas, no, no las alcanzamos a percibir evidentemente, pero se ve el espasmo de lo que es el llanto, porque sabe lo que representa el haber perdido a su padre. Escuchamos ya a Lupe Contreras. Judges Phillips, 119 a 109, Judges Phillips scores it, 119 to 109. Y el juez Flores anotó, 120 a 108, Judges Flores scores it, 120 to 108. En favor de los ganadores, por forma de una decisión unánime, a favor del ganador, por decisión unánime. Y aún, campeón mundial peso, mini mosca de la FIB, and still, the IDF, mini flyweight champion of the world. Ulises, el Archie Solís. La mala gente se le entrega, Julio, la gente se le entrega a un hombre que está llorando con el alma.